Hola, contraté una aventura de una noche. Ah, pudiera ser. Estás en la parte equivocada. ¿Quién lo diría, señora Mayola? ¿Por qué tardaste tanto? No sabía que estabas tan ansiosa por verme. Idiota. Necesito que las pases por toda la casa lo más rápido posible. Pero, ¿para qué? Oh, es un fetiche tuyo, ¿no? No estoy para juegos. Mis papás están a punto de llegar. Yo no te contraté para lo que tú crees. Entonces, ¿para qué? Solo necesito que finjas ser mi novio por una noche. Es la cena nada más. Mis papás se van a ir a dormir en un hotel. Ni siquiera tienes que quedarte toda la noche a dormir aquí. Pero, no entiendo. Solo necesitas fingir que me amas, que llevamos meses saliendo y que esta es tu casa también. ¿Qué tan difícil es de entender eso? Y por supuesto que te voy a pagar. Así que ven, ayúdame. Ok. Solo necesitas decir que eres un empresario exitoso y que vienes de una familia decente, ¿ok? Mi mamá está obsesionada con que tenga la pareja perfecta. Son ellos. Que comience el juego. Qué bueno que vinieron. Hija, me da mucho gusto verte, pero ¿podrías esmerarte un poco por mejorar tu aspecto? Por lo menos esta noche. Mamá, papá, él es mi novio. Irving, mucho gusto. Mucho gusto, Irving. Por fin le conocemos un novio a mi hija. ¿Mamá? Sí, es bastante selectiva mi niña, pero eso fue lo que me enamoró de ella. Ya veo. Por cierto, qué guapo es usted, señora. Ya veo de dónde lo sacó ella aquí. Gracias, pero deberías esmerarte por peinarte un poco para que luzcas tu belleza, hija. Luis, apresúrate a traer las maletas, por favor. Bien, ¿y ustedes dónde y cuándo se conocieron? En la plaza. En el parque de la plaza. Sí, fue una linda coincidencia. Y a partir de ese momento empezamos a platicar todos los días, hasta que me animé a invitarla a salir. No fue nada difícil enamorarme de su hija. ¿Y generalmente qué suelen hacer? Visitamos mucho un restaurante japonés, ¿verdad mi amor? Sí, claro. Sí, también vemos películas en la casa y lo que más nos gusta es pasear en el parque. Sí, nos encanta hacer todo eso. No les creo nada. ¿Perdón? Que no les creo todo lo que están diciendo. Seguramente todo es un invento de mi hija. Pero, ¿por qué dice eso señora? Tenemos fotos para comprobar que hemos salido. Muéstrenmelas. Claro, buscaré algunas de mi celular y se las imprimiré para mostrárselas. Aunque, por lo regular nos gusta disfrutar los momentos. Como sea. Ya que, Lynn, te queremos informar que tu padre y yo hemos decidido que vamos a dormir esta noche aquí porque queremos convivir con ustedes. Ay, qué buena idea, mamá. Bueno, nos retiramos a descansar porque el viaje fue muy extenso. Luis, vámonos ya. Pues aquí tengo que quedarme a dormir. Por favor, necesito que te quedes. Te juro que te voy a pagar todo. No, pero mi mamá no se puede dar cuenta. Ay, hija. Debiste haberte levantado temprano por lo menos hoy. Tu novio nos hizo un desayuno exquisito. Te lo perdiste por haberte levantado tarde por floja. No te preocupes, mamá. Así desayuno de rico todos los días. Bueno, si tú lo dices. Ay, no puedo esperar a que sea de noche para que me enseñen esas maravillosas fotos que quiero ver. Ven, acompáñame, Irwin. ¿Qué haces? Pues cocinando. Eso hago yo. Soy cocinero. Mira, esto de las citas, la verdad, se dedicaba a un amigo. Yo solo vine a cubrirlo, pero me dedico a hacer cocinero desde hace años. Pues no tenía ni idea. Has de ser uno muy bueno porque se ven encantados con su desayuno. Pero bueno, necesito que me acompañes a tomarnos las fotos que le prometimos. Te juro que te voy a pagar todo esto y hasta el doble. Sí, está bien. Espera, ¿cómo vamos a hacer que todo esto se vea creíble si solo traigo esta ropa y voy a salir con la misma en todas las fotos? No te preocupes por eso. Yo traje algunas prendas tuyas para que elijas un atuendo. Aparte, no es necesario que nos sumemos tantas fotos. Va, manos a la obra. Ojalá no tuviéramos que ir a la cena con mi mamá. Me la estoy pasando tan bien aquí. Sabes, quiero decirte que en realidad no quiero cobrarte nada de lo que he hecho contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Me la he pasado increíble. Esto de verdad ha sido una cita para mí. Eres una chica maravillosa y lástima que por la presión de tu mamá tú no lo veas. Pero mira, ¿qué te parece si cuando se vaya tu mamá me aceptas una cita? Yo, yo estaría encantada. Está bien. Esto sí que quedó delicioso. Irving cocina exquisito. Mi hija sí que se sacó un 10. Ojalá mi marido supiera cocinar por lo menos una quesadilla. Pues bueno, el momento que tanto estaba esperando. ¡Guau! Se ven hermosos. Quiere decir que esto va en serio. Claro que va en serio, señora. Entonces proponle matrimonio. ¿Qué? ¿Qué haces mamá? Te estoy ayudando a conseguir marido. Esto es ridículo. Yo no estoy lista para casarme y menos con quien tú decidas. ¿Y sabes qué? Irving no es mi novio. Él es un cocinero que contraté para que se hiciera pasar por mi pareja. A ver si así dejabas de molestarme y presionarme. Ya decía yo que todo era tan perfecto. Jacqueline, te ordeno que le pagues inmediatamente y que se largue de aquí. Y tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. Te lo puedes ahorrar. Ya sé lo que me vas a decir. Señora, escúcheme por favor. Señor, yo sé que todo esto fue un trato, pero en verdad yo estoy enamorado de su hija. Ya, 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 basta. Se lo digo en serio. Su hija tiene tanto miedo a decepcionarla. Por eso hizo todo esto. Pero ella tiene todo el derecho de esperar el tiempo que sea necesario para encontrar a la persona correcta. Y bueno, a veces sucede de la manera menos esperada. No te quiero escuchar. Te largas de aquí inmediatamente. Que aquí no perteneces. Y tú me vas a escuchar. Chavo es suficiente, Adriana. Deja vivir a nuestra hija. Te recuerdo que yo también fui de bajos recursos. Y tuve que trabajar y salí adelante con mucho esfuerzo. Déjala que ella elija a quien amar. Es su vida, no tuya. Tu padre tiene razón, hija. Corre, alcánzalo, hija. Irvin. Dijiste que te gustaría volver a tener una cita conmigo. ¿Qué dices? Pero, ¿tos papás? Eso ya está solucionado. Desde ahora voy a seguir a mi corazón. Pero esta vez te voy a cobrar el doble, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.